Vamos a hablar de un tema mucho más agradable y lo marcamos en el comienzo del informativo como tema destacado del día. Hablamos de este ejemplo, de esta actitud que ha tenido un deportista de Junín que un poquitito adoptado lo tenemos aquí en nuestro ámbito. Hablamos de Facundo Corbalán, él es un ex Bahía Basket, un jugador que estuvo mucho tiempo vistiendo la camiseta de la franquicia de Pepe Sánchez y que además de eso, bueno, fue a jugar a España, tiene su novia, su pareja es de nuestro ámbito, es de la ciudad y es por eso que una vez recuperado del coronavirus, él aparentemente se ha contagiado en Europa, en España, donde él jugaba, volvió al país, sintió síntomas y dio positivo. Bueno, llevó bastante bien la enfermedad, no fue traumático, logró recuperarse y ahora fue el primer donante de plasma en Bahía Blanca, en el Hospital Pena, que es uno de los pocos centros en la provincia habilitados para hacer este tipo de tratamiento, por lo menos para iniciar y ser el receptor de los donantes que puedan hacer este tipo de entrega. Hay que ser un paciente recuperado de coronavirus para poder donar ese plasma que sirva para el tratamiento de aquellos enfermos que están en estado más complicado y que el plasma de los curados los ayuda a un mejor tratamiento y a una mejor recuperación. Bueno, es el primero, insistimos en Bahía Blanca y en el Pena, que hace esta donación. Facundo Corbalán, basquetbolista, realmente un pura sangre, un ejemplo y una actitud para destacar en el marco de la pandemia de coronavirus. Oídos.